Bueno, no lo he contado antes porque lo quiero contar ahora. A ver. Tiene pinta de polémica. No, 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 para nada. O sea, es un suceso. Un suceso de... No tiene ni gracia ni nada, pero flipé ayer. Estoy a la 1 a menos 10 de la mañana, tío, viendo ahí la tele en el salón. Anoche. Anoche. Y de repente se me hace de día tronco en el salón. Mira así cual dice desiluminado. Hostia, Ortega Cano. No, no, era un helicóptero, tío. Enchufándome por la ventana de mi salón. Pero, o sea, el helicóptero ahí, a 20 metros. O sea, le vi al... Notas que me estaba enchufando con el foco. ¿Qué dices? Le vi la cara. Bueno, no le vi la cara porque estaba con el foco, pero... Al fondo, que vas a ver. Pero le vi... O sea, al que estaba conduciendo el helicóptero, le vi. Pero qué dices. Te lo juro, tío. ¿Por qué te inventas cosas? Puede que fuera un dron grande. Que no, que no, que me muera. Un helicóptero de la policía exagerado. A 20 metros. A 20 metros. Yo vivo en un cuarto. Pues el helicóptero, a 20 metros. Pero que esas escenas que estás en un rascacielos y de repente miras por la ventana y está ahí Schwarzenegger con el helicóptero. Sí, sí, de ese rollo. De película, troco. Donde está Ernesto Sevilla, ahí estaba el helicóptero. Es imposible, hombre. Te lo juro. ¿Por qué te inventas cosas? No me estoy inventando nada. ¿Has visto un helicóptero alguna vez? Que sí, que sí. Peinando la zona, tal, no sé qué. Bueno, salió el niño. Pero ¿no tienes nada enfrente de tu edificio? No, no tengo una plaza. Pero no, no, el helicóptero... Y el helicóptero se había metido en una plaza. A la altura de un cuarto. El helicóptero metiéndose por plaza... O sea, entre diferentes... A ver si era el de Tulipán. A ver si era el de Tulipán. Digo, me cago en la puta. Salgo para afuera, para el balcón. Conté como cuatro lecheras, unos 10 o 12 coches de policía follados por la avenida Manzanares. Uy, yendo por el maíz río. Persiguiendo a un tío que iba corriendo. Claro, un runner. Estaba haciendo running. Un runner, ¿no? Uno que había tirado a basura en el contenedor de allí. Al de las catanas del otro día. Un rollo así. El vecino de al lado diciendo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora sí, por fin. El GTA, de verdad. Claro, ahora sí, en plan el GTA. No me lo creo. Te lo juro, tío. Discúlpame, como amigo y como compañero. Hay vídeos y de todo, tío. El helicóptero a 20 metros. El helicóptero donde está Ernesto Sevilla. Bajando así. Que me muera. O sea... Es verdad que así gana la anécdota, claro. Es que tienes una... Hombre, claro, así, hombre... Pero así me lo creo. Y ha dejado claro que no es inventado, la verdad. Y cuando lanzaron el cohete, ¿cómo fue Grison? A ver si... Claro, así cuento yo también una anécdota. Ojalá Miguel, ¿no? El bueno de Miguel, gran cómico y coordinador de John del Brama, tuviese alguna imagen, ¿no?, para esto, ¿no? Para este historial que ha contado. Podría ser que... Pero es que es verdad. La casa del Invent. Está indagando. No, no. La movida es que está... Pero recordemos que la anécdota empieza con que él está en su casa y de repente en la luz entra. O sea, que es alguien que va persiguiendo a un delincuente que en un momento dado dice... No, fue peinado. Anda, mira, uno viendo la tele. Claro, claro, peinado por casa. No, iban por los tejados. Iba el helicóptero buscando por los tejados, por las casas. Se me hizo de día, tío. O sea... ¿Qué está viendo? Mira, ah, forjada a fuego. Míralo. Tú sentiste algo parecido. Espérate. Tú estás... Te lo vas a recrear. Claro, es que ahora acabo de pensar que nosotros teniendo aquí la posibilidad. Ahora mismo. Tú estás... Estaba así viendo la tele. Estás así viendo la tele. Estaba viendo el John Exotic. Estaba viéndome el último capítulo de John Exotic. Vale. ¿Liger King? Sí, la estirpe de los ligres. Y... ¿En qué quedamos? La estirpe de los ligres. Y lo de Tiger King, sí. La versión de ficción del programa. No sé qué, pues me van a meter en la cárcel. Y dije, hostia, además con ese calorcito. Y dije, ¿me quedas con la puta? Chútale, Ernesto, a ver si llega desde aquí la potencia de la linterna. Sí, por favor. Da calor, ¿eh? Ahí te da calor. No llega, pero es un gran... Como interpreta, macho. ¡Ah! La verdad es que... Ha salido... He dicho, porque me ha venido en esto de persecuciones policiales... Sé que esto es una cosa que pasó hace dos o tres semanas y ya se habrá hablado mucho de esto en todos sitios. Pero el vídeo del señor... Que te llamaba vehículos. ¿Habéis visto el señor en calzoncillos por la calle con dos katanas? Sí, sí, sí. Eso es monatalaz, eso es en la calle de... Bueno, si es que hay otra cosa que me iba a inventar. Pero claro. ¿Cómo no se ha comentado que se enfrenta con dos katanas a un camión de policía? Te refiero al vídeo de Kung Fu Panda, que ya ha conocido internacionalmente como Kung Fu Panda. En la primera peli que todavía no sabe, porque se ve que esas katanas... Me explotó la cabeza, ¿eh? Ponemos Kung Fu Panda, mira. Sí, no, a ver si ya se había visto. Yo creo que ha salido en muchos lados. Pues que ponga lo del helicóptero de ayer, Miguel, me cago en la puta. Es que esto ya creo que es al final, cuando ya le tienen casi. Ponlo más pequeño, Miguel, que ahí aún se ve. Sí, Miguel, voy haciendo ventanas cada vez más pequeñas. A ver si lo tienes en banner. Está haciendo como el ladrillo, ¿sabes? Se está moviendo... Se está enfrentando con un... Y la policía le hace una técnica policial que yo no conocía. La pinza. Que es la pinza entre coches. Es un coche por detrás, otro por delante, hasta que ya... Hasta que ya no tiras, ¿eh? La misma que hacen los gemelios, se hacen eso también. En discotecas. Cada uno por un lado. A mí me lo ha hecho mucha gente, la pinza, sí. Hice alguien que contaba que tenía un vecino que acababa de salir de la cárcel el día que arrancó el confinamiento. ¿Cómo, cómo? No puede ser. Alguien contaba en Twitter, es que tengo un vecino que acaba de salir de la cárcel y según sale de la cárcel... Y para casa. No se puede salir de casa. Y le oímos por el patio y decir, me dejaba salir al patio por lo menos todos los días. Hostia, qué bueno. Eso es una peli, ¿eh? Hombre, sí, habrá pasado más veces. Habrá algún caso más. Imagínate ese momento de 10 años de cárcel, sale y te dice, no, no se puede salir de casa. Y tú dices, pero, mena, no. ¿Sabes lo que pasa? ¿Tú crees que los prisioneros pueden salir al patio una vez al día? ¿Tienes información? ¿Tienes algún contacto en la cárcel, Ernesto? No. Y digo, joder, igual... O sea, ahora mismo Bárcenas está viviendo mejor que mis hijos. Bárcenas está viviendo... O sea, tiene más sol, ¿sabes lo que digo? Iba a decir, está viviendo mejor que Rajoy, pero no. No, no, mejor que Rajoy. Porque Rajoy en concreto... Rajoy no se priva de nada. Rajoy no se priva de nada, Rajoy. Se está dando más el sol. Es que es muy disfrutón con Rajoy, siempre lo ha sido. Y es que... Hombre, Rajoy siempre va a la contra. A Rajoy le gusta... Yo me encontré con Rajoy en un tren. Lo dije, esto lo conté, ¿no? ¿Qué dices? Yo creo que no. Yo me encontré con Rajoy en un tren en... ¿Dónde? Voy a buscar aquí mientras moví a las cárceles. ¿Estabas caminando de vagón a vagón con trotecillo alegre, quizás? No. ¿Quién? ¿Él o yo? Él. Esa cosa que le gusta que es... No, no, no. Él estaba en la zona esta que es como preferente, pero más, ¿sabes? Club. Sí, llevando el tren él. Sí, sí, estaba ahí. ¿Sabes qué hay? Perdón, Ernesto. ¿Sabes qué hay más allá? Está preferente, luego creo que está club y luego hay una cosa todavía más allá, que hay una especie de, en algunos trenes, que hay como una sala cerrada. Al final. Ahí estaba, ahí estaba. ¿En serio? Una sala cerrada con una mesa, como una mesa de juntas. Ahí estaba. ¿Dónde se mete mi chiquillo a hacer el caos, tío, cuando lo llevo nave? Ahí estaba. Entonces, yo venía de los Goya. Sí. Pero venía con el smoking todo puesto y todo, porque no me dio tiempo pasar por el hotel. No pasaste por la habitación. ¿Pero todo puesto el smoking o el qué? ¿Eh? No sé. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Ha dicho algo de... A ver, es que chistes de drogas entre Grison y Ernesto hacen tope. Uf, es de verdad. Ha dicho, venía con el smoking todo puesto. Un pequeño inciso en lo del tren, que antes se ha dicho, dice, mis vecinos, no tengo ningún problema con la fiesta, pues yo la fiesta las hago a partir de las 8 de la mañana. Claro que sí. En horario laboral. A ese señor que se lo toma a la fiesta. No se pueden quejar. No ahora. No ahora. Los tengo bien pillados. Bueno, el caso es que nosotros íbamos con smoking, yo con un colega, íbamos con gafas de sol, y más o menos se notaba que llevábamos buena marcha. Porque además eran las 8 de la tarde. Luego ya habían sido la noche anterior. O sea, que llevábamos todo el día por ahí. Sí. Entonces me encontré con Rajoy. Bueno, vi que pasaba Rajoy. Entonces fui a la sala esta, que dice Broncano, con mi amigo, y le pedimos una foto. ¿A Mariano? Le dijimos, presidente, no podemos hacer una foto con usted. ¿Qué dijo? Sí, sí. Dijo, claro que sí, hombre. Y nos dijo... ¿Os conocía? No, no lo sé, pero nos dijo... Dijo, después de lo de los... Dijo, no os habéis acostado, ¿eh? Se reía. Menos vista. ¿Os cazó el presidente? Sí, sí, sí. Os cazó. Fíjate. Hombre, es que es registrador. Dijo, no sabías, acostaba, ¿eh? Si te están haciendo una foto y estás todavía bailando un poquito, es que vienes de fiesta. En Santa Pola, que en Santa Pola... Hombre, está acostumbrado a gente que va a registrar un terreno y... Y bueno, en fin. El caso es que al día siguiente, como esa foto la puse en Instagram, la puse enseguida, claro. En esto, perdona, pero es que está encima de ti tu perro, que como si estuviese vigilándote. Se ve en la cámara. ¿A dónde está? Está por encima de ti. Está controlando las luces él. Mira, ahí está. ¡Qué maravilla! ¡Hija de tú! Ojo al detalle de Don Mariano, el fachaleco debajo de la americana. Sí, americana, fachaleco y camisa. Es que eso es de yo no paso frío. A mí no me va a pillar el aire acondicionado. Mira, es que es una tortuga ninja, tío. Es una lasaña prácticamente. Como veréis, no tengo mala cara para... A ver, ponla otra vez. O sea, yo llevaba ahí varios horas despiertos. A ver, estás achinando mucho ojo, pero no se te ve mala pinta. Ernesto, es que tú aguantas bien, ¿eh? Oye, ¿el otro quién es, Tronco? El otro es mi amigo El Kongi, que le mando un saludo desde aquí. El Kongi, ¿eh? ¿El Kongi? Sí. ¿De qué viene? Es un buen mote, está acertado el mote. El Kongi, sí, es muy amigo mío. El Kongi. El Kongi. Salud. El Kongi, mandémosle un saludo. Aclara, aclara quién es. Además lo está viendo el programa, lo está viendo porque lo sé. ¿Estás 100% seguro que está viéndolo? Estoy 100%. El Kongi y el Marian. ¿Qué pasa? Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote en la app de Movistar Plus, sea de lo operador que seas, con el primer mes gratis y a partir de ahí 8 euros sin permanencia. 8 euros, ¿eh? Y sea de lo severe. Como ya. 1 euros, ¿eh? 2 euros, достиal. ¿Qué pasa? 3 euros.